Hola, ¿cómo están? Mucho frío, abríguense, ya, viene duro. Está nevado no solamente la cordillera de los Andes, sino que la cordillera de la costa, así que estamos metidos en un freezer. Oye, harto tema esta semana, vamos a partir con lo del ejército, que ahí hay un tema organizacional, comunicacional y de aplicación de la ley de la justicia militar. Después, en la política hay varias cosas que están mezcladas, que parten con el perro Matapaco, el bajón en caden fuerte de Boric, y cómo le viene este segundo periodo que ya está pasando a él, tanto en lo económico como en lo político, y finalmente vamos a ver el tema de Ucrania, en que Macron se pegó un discurso, una entrevista con el Economist, en que él dice que sí, que él está dispuesto a mandar tropas, lo cual yo creo que es el primer presidente europeo de la Comunidad Europea que dice sí, yo voy a mandar gente, que no es un compromiso menor. Así que partamos con lo del ejército. Yo como miembro del ejército, claro, nosotros como estamos viejos nos tratan con guante blanco y nos hacen hacer cosas raras, pero a mí lo que me extraña, lo que pasó es que en el ejército todo es planificado al más mínimo detalle. Entonces, si había un, no voy a decir un paseo, si había una actividad que requería abrigo, no requería abrigo, y qué sé yo, los superiores van, lo hacen primero, calculan las temperaturas, o sea, todo es muy, muy cuadrado. Entonces, eso es lo primero que me llama la atención, lo segundo es la parte comunicacional, que Cheire, cuando pasó lo antuco, que fue infinitamente peor, por supuesto, pero fue al tiro allá, y el tema de si entra o no entra en la justicia militar. Así que te dejo el tema, a mí me interesa sobre todo lo de la justicia militar, que se está discutiendo por otras cosas, y yo creo que la gente no sabe cómo funciona la justicia militar. Y bueno, oye, antes de partir nomás, escucha, recordar un segundo a mi asistente querida, Dayer Sinaba, que falleció, tú la conocías también, César. Sí, fue un amor. Terrible, el domingo pasado en la autopista ahí, Vespucio Oriente, bajando hacia la ciudad empresarial, y así que solo un cariño, por algún lugar estará por ahí, que nos acordamos de ella, porque ella, gran hincha tuya, y le gustaba mucho nuestro programa, y falleció de esta forma tan estúpida. Oye, qué estupidez, y que le pudo, oye, y esto, le pudo pasar a cualquiera. A cualquiera, y ella era tan buena persona, mira. Un amor. Sí, nací. Oye, entrando en el tema de fondo, César, del Ejército, dos cosas. Uno, yo creo que, y lo hemos hablado otras veces, y yo en unos cursos que me toca hacer ahí en la Adolfo Ibañez, un posgrado sobre manejo a crisis, uno explica que todos estos problemas son dos problemas al mismo tiempo. Son el problema en sí mismo, y cómo reaccionas, a propósito de la comunicación, cómo reaccionas al problema. Y aquí, yo tengo la impresión que uno tiene la sensación de que lo que pasó originalmente fue grave, pero que se agravó y se potenció la gravedad por la mala reacción, no solo comunicación, la mala reacción, lo mal puesto que quedó el Ejército al relatar el tema. O sea, se dio, esto es un caso como de manual, para demostrar cómo no se hacen las cosas. El Ejército da una versión, dice cosas en un tono determinado, y tiene que salir una semana después a cambiar el tono, a cambiar el contenido, decirse ahí que no va a entregar la información equivocada, y desdecirse de las cosas que habían dicho. Me cuesta imaginar cómo pueden haber pasado estas cosas por lo mismo que tú decías, César, en la introducción. Por sobre todo, el Ejército es logística. Todos conocemos el dicho aquí, el concierto que la gente que no sabe materias bélicas habla de armamento y tácticas de guerra, dice la gente que sabe habla de logística. Un ejército, y lo hemos hablado, la guerra del Pacífico probablemente. La razón principal por la cual el Ejército chileno triunfa frente a Bolivia y Perú fue por la tremenda logística y el despliegue logístico que hace el Ejército chileno. Y la planificación, Juan Pablo, la planificación que va pegadito. La planificación que va pegadito con su Estado Mayor. Claro, va pegadito la logística. Entonces, entendiendo eso así, me parece muy raro lo que pasa. Yo todavía no entiendo bien cuál fue la lógica. Esto se arrancó con los tarros, un mando medio, estaba planificado así. Yo entiendo que hay una tensión creciente, César, y esto ha producido problemas. Hasta en Suiza, que tienen, tú sabes, un ejército ciudadano. Tienen una guardia, ¿no es cierto?, ciudadana. Todos son parte del ejército. Y así todo, como tienen que entrenar de repente duro en la cordillera, se les muere gente. Y cada vez hay una tensión ahí en Inglaterra. Te comentaba antes de partir grabando. Ha pasado lo mismo en Escocia, con unos entrenamientos que hacen las tropas especiales inglesas, en que han fallecido. Está bien, pero lo que no puede pasar es que cuando salga a hablar del comandante en jefe o la autoridad del ejército, nos den una explicación razonable, verdadera, de lo que ocurre. Eso es inaceptable. Uno puede entender que aquí haya habido un error, del orden que sea, que yo todavía no logro mencionar. Pero lo que no es aceptable es que digan cosas que no son ciertas. Como, por ejemplo, que en la versión oficial del ejército se diga que este chico que fallece llega vivo al centro de atención médica y resulta que no es cierto y después sale la gente que los atendió, los paramédicos y dice, no señor, si cuando llegó acá ya estaba muerto. Y que el ejército reconozca después que es cierto que la información estaba errada. Entonces, parte de la logística y de la parte de comando del ejército estratégica tiene que ver con el manejo de la información. Entonces, me parece que además después de Antuco, que ya fue una experiencia brutal, que tuvo un costo enorme para el ejército, ¿no es cierto? En esta misma área, yo creo que me parece, no sé tu opinión César, que conocí el tema más por dentro, pero ¿cómo puede darse esta cuestión? Porque efectivamente la cuestión comunicacional fue un desastre. Yo creo que como pasan las empresas y pasan en todas partes, el mando intermedio tiende a tapar la cuestión. Y pasó con Catrillanca y pasó en montones de cuestiones. No pudo haber tapadera en Antuco porque murieron 40 con cripto y clase. Entonces, pero aquí claramente que el ejército tenía un nuevo sistema en que cada uno elegía cómo se vestía. Eso es muy, muy exótico, ¿no? O sea, en general las órdenes son claras. Ustedes llevan tal equipo, tal cuestión, ya hacen así, así, así. Y se notó, y por eso, bueno, que salta, bueno, el comandante del regimiento del batallón, salta el general a cargo de la sexta división, que es la que estaba a cargo, que era de confianza del comandante en jefe. Por eso es que le pide permiso. Pero el tema que se abre es, que es lo fregado, el cuento para mí, gusto, aparte de la pena de que hay un soldado muerto y uno que le cortaron una mano, es qué pasa con el servicio militar voluntario frente a esta situación, que ya era deficitario, ¿ya? Y hasta qué punto hay costumbres o hay cuestiones que todavía no han penetrado a nivel de los clases, o sea, de los suboficiales o de los mandos más bajos, ¿no es cierto? Y lo que es horroroso es la falta de planificación. O sea, a nosotros nos tocó, por ejemplo, que nos iban a llevar a, desde Portillo, desde el túnel, digamos, ¿ya? Hacia arriba, y fue el coronel encargado de nosotros, con el comandante de Portillo, caminaron su kilómetro para arriba y decían que no lo íbamos a hacer, íbamos a hacer un recorrido distinto, que era mucho más fácil, porque se dieron cuenta que con la altura probablemente muchos de nosotros no iban a ser posible. Iba con nosotros una ambulancia. De hecho, uno se desmayó, lo atendieron, siguió, no hubo ningún problema, pero ahí tú ves lo bien planificado que está. Entonces, esto lo planificaron con los pies. No me cae la menor duda que eso estuvo mal planificado y que esto, la investigación, va a salir adelante. Pero lo que a mí me duele es que el servicio militar obligatorio y la concripción vaya a hacerse dañada. Fíjate que de un batallón de como 250 que iban ahí, 130 renunciaron y quieren irse. Entonces, eso te da una señal de que hoy día con la juventud, tú no puedes tener el mismo trato y no puedes tener las mismas costumbres que hace no tanto como 10 años a lo mejor. Tal cual. Pero además, César, yo tengo la impresión que esto tiene que llevar a escoger mejor. La gente, uno necesita, no basta con las ganas de estar al ejército. Tienes que tener una salud compatible. Tienes que tener una estamina, como dicen los gringos, una energía compatible con eso. Y para eso, tenés que conseguirte a la mejor gente. ¿Y cómo te las consiguen los norteamericanos? ¿Sabes cuántas? Tenés que pagar bien y tienes que ofrecer servicios. Y hay que pagar bien. Y sales con título universitario. Usted hace un trato conmigo por 6 años y sale con título universitario. Pero tenés que conseguirte, cabros, que soporten. Juan Pablo, en Europa tienen el mismo problema y en Estados Unidos que les faltan soldados. Y la fórmula, yo creo que a estas alturas ya no es la concripción, porque hay gente que quiere la concripción obligatoria de guantes. Es pagarles mejor, o sea, darle una alternativa laboral que funcione. Ejército profesional que tenga una selección física adecuada, porque no cabe duda que tampoco puedes tener un Wimpy Army, como dicen los gringos. No puedes tener un ejército blandengue. Tienes que tener gente capaz de enfrentar el rigor de las condiciones propias del día de mañana de una guerra, o de situaciones de rescate difíciles, etc. ¿Para qué decir cuando tienes tropas especializadas en alta montaña o en el altiplano, o en la Patagona Austral? Imagínate cómo será el entrenamiento de los Infantes Marinas de la Armada en las Islas Australes. Hay rumores que hasta los hacen nadar en el agua a dos grados, entonces con ropa. Entonces tenéis que tener gente. Y esto me lleva un poco a lo mismo, César. Yo creo que, a propósito de la justicia militar, es que hay varias cosas que están crujiendo en el mundo occidental. No en Rusia, porque Rusia está como atrasada a 40 años, siguen siendo homofóbicos, siguen siendo, como se llama, ortodoxos, literalmente en sentido religioso, y son autoritarios, y golpean a sus reclutas, y lo usan como carne y cañón. Ahí no ha pasado el tema. Pero en Occidente hay una tensión que tenemos que resolver en el ejército que tiene que ver no solo con esto que estamos hablando, sino con el tema de la justicia. Y a propósito de lo que tú dices, la justicia militar hoy día está llena de gente parlamentaria, de todos los colores, opinando sin tener idea. Es una justicia militar que nadie defiende, ni siquiera en las propias fuerzas armadas. No, pero además, Juan Pablo, hay una confusión en términos de que creen que la justicia militar actual va a ser más blanda que ha sido la justicia militar la que ha formalizado a cuatro comandantes en jefe del ejército. No es más blanda. Yo creo que sería bueno que tú explicaras cómo funciona. Funciona con el sistema inquisitivo, César. Funciona con el sistema antiguo, no tenés derecho a nada. Y además, en la práctica, se te presume culpable desde que se te formulan cargos. Como dices tú, los excomandantes en jefe, la mayor parte del ejército, las causas por las cuales están procesados, son en justicia militar. Y han reclamado contra el sistema permanentemente porque no tienen secreto del sumario. Es una cosa bien brutal, pero además que no la defiende nadie. Y solo por esta pereza del Estado chileno, de ayornarse no se ha hecho esto, no puesto al día. Ahora, esto está en crisis en todas partes del mundo. A mí me ha tocado seguir juicios de justicia militar en Estados Unidos, por la prensa, y es la misma discusión. Nos hemos demorado en poner al día un sistema de justicia que sea firme, que conozca y entienda el etos militar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, sea un sistema democrático. La gente no sabe que esto puede jugarle en contra al carabinero. Si yo fuera carabinero, no aceptaría la ruta. Por supuesto, yo no aceptaría jamás. Y mañana me pueden volar y no tengo cómo defenderme. Entonces, es una cuestión completamente arbitraria el sistema militar. Entonces, yo creo que es lleno de secretismo permanentemente. No, yo creo que debe haber justicia militar, obviamente, que puede ser especializada. Pero tenés que cambiar, pero no puede ser un sistema inquisitivo. No puede ser un sistema inquisitivo, que además es todo por escrito. Es volver al siglo XIX. Entonces, yo creo que cada parlamentario que hoy día anda vociferando y pidiendo esto como condición, no tiene idea de lo que está hablando. Porque si yo fuera carabinero, le diría, por favor, no me ayude tanto con padres. Entonces, es bien inaceptable esto porque a mí me ha tocado indirectamente participar en discusiones en torno al tema de la justicia militar desde hace años atrás. Y no hay nadie que diga algo distinto a lo que yo estoy diciendo, César. La Porte Suprema ha opinado sobre el tema diciendo que este sistema es aberrante. La derecha y la izquierda están de acuerdo que el sistema era, estaban de acuerdo antiguamente, de que el sistema era aberrante. Y no nos hemos puesto de acuerdo para sacar un proyecto nuevo. Pero esa es la única razón. Entonces, en un sistema que está desapareciendo, está obsoleto y que vulnera todo tipo de garantías individuales de los imputados, pensar en meterle hoy día todo el tema de seguridad hay que estar tocado. Es una cuestión que es wishful thinking. Si usted no solo no va a funcionar, va a ser parte del problema. Así que ojalá que no vuele eso, pero la justicia militar en Chile... Yo creo que no va a volar. Yo creo que no va a volar. Pero lo que sí se hace imperioso es cambiar el Código de Justicia Militar. Sí, absoluto. Eso hace 30 años que estamos de acuerdo. No puede haber, fíjense, que es un juez que recibe la acusación, él investiga, y una vez que él considera que el tipo es culpable, él condena. O sea, los derechos del acusado son mínimos. Pero no solo eso, el mismo juez no tiene ningún control. El juez está investigando y él decide si somete a proceso a alguien y si lo mete a preso. Y tú después puedes apelar, pero es el mismo juez que investiga el que defiende si se mete a preso. Entonces, es como... Por eso digo que de repente me deprime nuestro sistema político, porque... Es la ignorancia, es la ignorancia. Yo fuera infante marina y estoy trabajando en la zona de la Ucanía, ¿no es cierto? En el estado de emergencia. Yo no me gustaría que fuera un sistema de justicia militar, porque al revés de lo que se cree, es un sistema que no tengo ningún derecho en la práctica. No hay presunción de inocencia, es un sistema al revés que te da vuelta a las cosas y tiende a producirte la sensación de que si hay indicios en contra tuya, basta con menos indicios, tú ya eres responsable. Basta que se diga es inquisitivo, que viene de la Inquisición, es un heredero de lo que hacía la Inquisición, en que a ti alguien te acusaba de brujería y después llegaba a la Inquisición y te decía, igual que se decía aquí, diga usted si es efectivo o no tal cosa, pero ¿de qué me están acusando? No, 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 contésteme la pregunta. Claro, no tenés derecho a guardar silencio, no, un desastre el sistema. Yo le pediría a todos estos diputados de izquierda y de derecha o por lo menos de centro y de derecha que andan pidiendo esto, que se informen un poco porque la verdad es que es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, de ningún ángulo. En fin. Oye, y vamos a el tema político. Bueno, sufrió un bajón grande Boric. La primera vez que baja es un 30% que se defiende. Uno le echan la culpa que renunció al perro Matapaco, que yo no creo que vaya por ahí el tema. Otros que dicen que no se ha cumplido nada. Otros que el avance económico no se nota, ya entraremos más en eso. Pero, sin embargo, yo le auguro un final mejor que el que muchos creen porque yo creo que con la subida del precio del cobre que va a seguir subiendo porque hay razones internacionales para eso, que es la descarbonización, implica la cobertización del mundo. Le va a llegar sangre a la vena por el royalty, ¿ya? Y por otras causas y por inversión y qué sé yo y que vamos a tener un crecimiento que hacia el final de su periodo va a ser mucho mejor que el que estamos teniendo ahora en que el trancón básicamente está en la construcción y ya te va a contar un poco por qué. Pero yo creo que quiero saber cuál es tu opinión de por qué bajó y por qué todo esto los tiene también tan a la defensiva que esa es una cosa que a mí me llama la atención. Y yo tengo la impresión que esto tiene que ver con como una especie de implosión no de explosión de implosión del tema de seguridad. Yo no tengo recuerdos siempre ha habido o por lo menos desde la época de la VIN con Lago una cierta de instrumentalización política del tema y tratar de crear un poco de temor pero hoy día la situación como que implotó con el caso primero son tres casos primero el caso del ex teniente el rapto el rapto y asesinato pero más disfrazado de policía acuérdate César disfrazado de policía y resulta que después este señor aparece muerto y no y resulta que parece que ese cartel de Aragua por encargo del gobierno de Solano y yo creo que todos todos los chilenos élites y no élites quedamos conmocionados ni siquiera aterrados conmocionados no alcanzamos a acostumbrarnos y se pasó lo del teniente carabinero que hoy día está todo filmado César vimos la escena este teniente carabinero que está con su familia y se baja a parar un portonazo y le terminan metiendo 14 balazos y de nuevo los que lo matan riéndose cuando los detienen ¿no te acuerdas? riéndose el tipo los delincuentes chilenos no lo hacían mirando con pinta de que me van a hacer algo después de haberle metido 14 balazos y está mezclado Juan Pablo también con la xenofobia que se nos viene porque la mayor parte de los autores resulta que son venezolanos bueno pero asúmale para entender esta implosión que te digo que genera la caída creo yo agrega que ya estábamos muy mal y se produce la cosa de la muerte de los tres carabineros o sea no teníamos capacidad de asombro no nos quedaba ya para decir Kiki ¿cuántos carabineros murieron? ¿cómo? ¿y los quemaron? no, sí pero parece que los quemaron y la sensación era como voy a usar una expresión común vulgar en estas cosas es caos está en la cagada esta cuestión no puede estar peor y la sensación yo te dije César en el programa anterior que a mí me parecía que era importante ¿te acuerdas? asumir responsabilidades políticas que entendiendo que no son responsabilidades ni morales ni jurídicas pero que era importante responsabilidades políticas yo creo que todo esto lo concreto la derecha reaccionó muy mal el gobierno también nos dio pie con bola y el resultado es que como te digo la sensación de seguridad interior que era tal vez o sea yo te diría que en los últimos 40 años era tal vez uno de los principales logros teníamos el caos en toda América Latina y nosotros éramos el único país con Uruguay probablemente que no teníamos teníamos los homicidios a la baja no había secuestro éramos el único país en América Latina no no teníamos secuestro entonces de repente de los secuestros los homicidios la muerte y todo esto seguido todo esto filmado pues César además entonces lleno de cámaras todo esto transmitido además y yo tengo la impresión que generó esta sensación yo creo que es una caída depresiva una caída en que yo no le atribuyo el tema del matapaco yo creo que eso no es el problema yo creo que tiene que ver con al final con una suerte de desconfianza con el Estado que además tú lo ves César y ha ocurrido en los cuatro gobiernos anteriores los dos de Michel Bachelet y los dos de Piñera en distintas fases hemos pasado por conceptos que han colapsado las imágenes de ellos ¿te acuerdas? que partían súper bien las dos veces Piñera las dos veces Michel Bachelet que partían súper bien y ¡pah! y se me ganan estas caídas pero feroces y yo creo que detrás hay algo de eso pero en la parte económica yo estoy de acuerdo contigo pero me supera el tema así que te tiro la pelota de vuelta ¿cómo veis tú efectivamente esta cosa del precio del cobre y los años que vienen del punto de vista económico a propósito de la frase de él que me interesa escuchar tu opinión sobre la frase de él sobre los coñetes de los apretados de los bancos bueno mira la minería más o menos es como el 10% del PGB pero cuando tú tomas en cuenta que la minería subcontrata movimiento de tierra maquinaria casino y lo que tú quieras puede llegar al 20% ¿ya? entonces y como el cobre es cíclico porque la mayoría de los productos mineros y qué sé yo son cíclicos entonces eso le da los ciclos a Chile cuando la minería anda mal a Chile le da mal no porque ande mal la economía de los servicios ni porque ande mal la industria sino que porque estos commodities los arrastran ¿ya? y es como la cola que mueve al perro ¿ya? las grandes crisis que hemos tenido en Chile han coincido siempre con una baja importante de los precios del cobre y que eso implica mucho más que el cobre mismo sino que todos sus servicios anexos la inversión que son inversiones grandes etcétera etcétera los que invierten en minería no se ven tan afectados por el desorden político o sea la gente que invierte en minería invierten en minería hasta en Afganistán en los países más increíbles digamos son muy arriesgados en ese sentido no es tanto eso por eso que igual sigue habiendo inversión minera en Chile y va a seguirla viendo pero le da inestabilidad al tema y la banca es procíclica ¿ya? y la banca para mi gusto si tú miras las FP que lo único que se preocupaban era de cuánto rendía su fondo y no de su macro política que en definitiva eran ¿no es cierto? los eran los las pensiones se agarraron el viento en contra y ahí tiene los van a tener contra la muralla las ISAPRES misma cosa ¿ya? y yo creo que la banca como banca no tiene una sensación de lo que la gente piensa de ellos y lo que políticamente en lo que políticamente están metidos y lo que le interesa es oye yo si la cosa se pone mala yo dejo de prestar yo dejo de ayudar yo no me comprometo a ninguna cosa aquí el Estado y el Banco Central es el que tiene que entrar a ayudar y no hay como una especie de política de parte del gremio bancario en términos de que no pase esto ¿ya? y a quienes le han pasado al que le ha pegado más fuerte el golpe es a la construcción y la inmobiliaria básicamente el costo de la construcción ha subido más de un 50% y los sueldos han subido como un 14% desde que estamos en pandemia por lo tanto por mucho que el Banco Central baje las tasas de que se alarguen los plazos a la gente no le da para el dividendo y ahí es una colaboración que tiene que venir entre los bancos y el Estado lo mismo que en el cuento de las pensiones tenían que ponerse de acuerdo las AFP con el Estado y decir ya ok aquí tenemos un problema ¿cómo lo solucionamos? pero en ese sentido el Estado por un lado ha estado muy inmovilizado cuando lo lógico es decir vamos a subir el subsidio por ejemplo para las casas con subsidio y de la banca en términos de a mí no me toque y yo soy bueno si yo hago y muestran cifras pero el puesto está ahí ¿y por qué la construcción está fregada? porque la construcción es de las pocas industrias en el mundo cuya tecnología no ha avanzado en nada o sea seguimos construyendo edificios igual que hace 50 años ¿ya? mientras cualquier otra industria sea robotizado ha aumentado su productividad como loco la construcción sigue más o menos estancada y no han habido hay avances pero no avances sustantivos entonces y es un gran ocupador de mano de obra poco calificada o menos menos calificada entonces hay un tema ahí que destrancar y yo creo que tanto la banca como el Estado chileno tienen que actuar y tener una política y yo creo que la banca nunca se mira más allá del ombligo y mirarse a sí misma al espejo y no se da cuenta de lo que está pasando alrededor y cuál es su como su cuento social su rol en la sociedad y que no le vaya a pasar lo mismo que 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 les pasa a la ISAPRE o que le pasa a la FP yo creo que en Estados Unidos y en el mundo después de la crisis del 2008 quedó un montón de insatisfacción en que la banca la salvaron y siguieron dando bonos millonarios a sus ejecutivos y a los pocos años volvieron a ganar plata y en Chile la banca gana mucho más plata que cualquier otra industria pero por lejos entonces ahí hay algo ahí hay algo que a mí no me cuadra y que y el gremio tiene una fuerza tremenda tremenda ahí no debería entrar la CPC la CPC que se supone que tiene una mirada mira completa la CPC te va a contar una anécdota cuando oí a entrar mi amigo Hernán Sommir el presidente de la CPC en general las otras ramas no querían porque la banca está al otro lado del mesón y tenían un punto y fue mi amigo y pariente Lucho Schmidt de Contendor por la SNA bueno la banca se preocupó de llamar a todos los que votaban para decirle o sea yo creo que basta el llamado nomás y saben que pongan atención o sea ustedes saben es como cuando uno se confesaba en el colegio el curita después te lo encontrás en el patio y el curita sabía que tú sabías que él sabía pero es casi como la mafia pero es un hecho de la causa o sea a ver todos estamos encalillados con los bancos de una u otra manera nadie quiere que después a uno le nieguen un crédito y que te lo pueden negar sin dar ninguna explicación además o sea por más que han tratado de taclear ese tema entonces yo creo que aquí a la banca le falta una visión política que es lo que le faltó a las FP que es lo que le pasó a las ISAP o sea en las ISAP tú dices pero a ver si llevábamos años con juicios perdiendo y juicios perdiendo y tú crees que no les iba a pasar nada imposible pero eso oye bueno y último tema internacional nos queda menos tiempo pero lo hacemos más corto Macron se pegó una entrevista con el Economist larga en que él afirma que sí que él como presidente de Francia está dispuesto a mandar tropas a Ucrania yo tengo la impresión que aquí como nosotros estamos en Occidente y leemos el Economist el Mercurio la Tercera no tengo idea el Mostrador el Clinic el New York Times el Deutsche Welle uno no ve lo que está pasando yo tengo que la explicación lo rodea un señor noruego un experto en defensa noruego me abrió los ojos que tiene un canal de YouTube que explica estas cosas decían lo que está pasando es que está colapsando Ucrania está colapsando Ucrania los rusos se van a meter de repente y los europeos que vendieron la bombada que los rusos eran unos brutos que sus tanques no servían para nada se les olvidó esto que hablábamos nosotros ojo con los rusos este señor decía una cosa muy interesante comparen la guerra de Finlandia en el año 39 y la guerra la guerra de invierno se llamaba te acuerdas y después la guerra a continuación toda esa pelea es lo mismo con Ucrania y qué es lo que pasó Rusia terminó la Unión Soviética terminó pasándole por arriba a Finlandia y fueron heroicos se portaron pero les pasaron por arriba de hecho hasta el día de hoy Rusia retiene los territorios que le quitó Finlandia en esa guerra entonces la propaganda occidental nos creó una realidad falsa y los rusos son unos pecas los aviones están viejos los tanques están viejos Putin es un dictador de quinta categoría mira están ganando los ucranianos y lo que ha estado ocurriendo por debajo decía este señor que yo sigo y por eso el pánico de los franceses es que se dan cuenta que está a punto de colapsar y que ya está colapsando en distintas partes del frente y que se les van a ir por debajo porque no tienen no es problema de armamento no tienen tropas de reemplazo tropas no tienen tropas de reemplazo y los rusos tienen esta forma de hacer la guerra que siempre le han hecho igual esta forma de hacer la guerra en que los muertos no le importan los muertos y esto no es una cosa de Putin esto es una historia que viene de no es cierto Iván de la primera guerra mundial de siempre de la segunda de la guerra napoleónica y a quien le importan y a quien le importan los muertos a Occidente y a los ucranianos y entonces tú ves escenas en Ucrania de familias arrancándose por todos lados para que el papá no se lo lleven al servicio militar bueno entonces dice lo que está haciendo Macron es producto de que entraron en pánico y se dan cuenta que crearon un monstruito de eso que Rusia que estaba débil ante este conflicto está saliendo fortalecida va a voltearse a los ucranianos y le entró el pánico porque dice no estamos en condiciones de poder defenderlo entonces lo que seguro este personaje lo que estamos haciendo lo que está haciendo Macron es decir yo te voy a poner un tripwire un cable de estos que activan bombas yo te voy a mandar porque Francia es potencia nuclear a diferencia de Alemania yo te voy a mandar una brigada te voy a mandar tres mil gallos que los voy a poner cerca de la frontera tú me matas uno de esos gallos y yo te voy a responder y quiero darle vuelta la amenaza nuclear entonces a mí me parece todo esto descabellado porque como tú intuirás César hoy día la fragilidad de la paz mundial en Occidente de todo con los argentinos locos que están poniendo una base norteamericana van en la Patagonia Austral donde estábamos libres de contaminación nosotros nos ponen un objetivo nuclear el día de mañana por una guerra yo creo que es una cuestión loca no sé qué opinas tú mira esto va a contar una anécdota dentro de mi cuestión militar hicimos un ejercicio me acuerdo en Pichicuy nosotros teníamos que defender unos edificios con estas escopetas que disparan unas balas que revientan y que pegan harto fuerte por lo demás no es gracia entonces el capitán que nos mandaba a nosotros a mí me tocaba defender y como que uno decía estamos arriba tenemos la mejor visión y el capitán dijo no nos van a invadir pero ¿y por qué le dije yo? porque son muchos más así de siempre ese es el cálculo que les falló a estas personas pero que además César la vida y esto no es culpa de Putin esta es la cultura rusa la vida no tiene el valor en Rusia que tiene en Occidente el padre Remel el padre Remel que peleó en el frente ruso que estaba en el colegio contaba que ellos tenían los nidos de ametralladoras y venían 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 hasta que a ellos se les acaban las balas pero mientras tanto morían las bajas rusas en la segunda guerra mundial duplican a las alemanas y a todo lo demás 30 millones de muertos tuvieron los rusos en la segunda guerra mundial según las últimas estadísticas y entonces tú tienes el problema no solo que tienen más gente sino que están dispuestos a matarlos y ellos dispuestos a morir entonces es que no es simple zapato chino que va a haber que seguir atentamente César porque creo que lo que además es una situación que ha creado en parte la propaganda occidental de creer que convencernos de que los rusos eran unos gallos pésimos para la guerra que no servían para nada y que aquí Occidente les está dando la paliza y que los ucranianos les están dando la paliza y no era así bueno vamos a la parte más liviana después del susto libro película sí libro mira este siempre lo ha llamado interesante el ver estas visiones alternativas así como las memorias del general Pratt estas son las memorias del general Piquering del general Guillermo Piquering de editorial LOM y muy buena muy interesante es cortita pero muestra como fascismo autoritarismo no es sinónimo de ejército sino que aquí había una cultura democrática muy arraigada yo tengo la impresión que el general Piquering además era un hombre más bien de centro centro derecha no era un hombre pero sí muy democrático lo que me han dicho a mí los que estuvieron metidos los hijos de los que estuvieron metidos de los generales dice la mayor parte de los generales eran democracistianos tal cual tal cual entonces bueno lo que quiero léanselo es muy entretenido está lleno de anécdotas interesantes la recomiendo está bien escrito y son sus memorias publicado hace relativamente poco hace seis meses atrás como película recomiendo una especie de documental pero mucho más que eso de déjenme ver es de Maite Alverdi y Cristian Leighton que se llama La vida sueño que está en Netflix chilenos los dos muy interesante muy interesante a nosotros que ya estamos más viejos César muy interesante porque entrevistan gente en general de clase media clase media baja clase media un poco más pero mayores de 80 años y les piden hablar de sus sueños muy interesante pero además interactúan montan los sueños muy muy interesante a propósito de un tema que yo creo que es preocupante César es este tema de que dicen que en la generación de los millennials y Z que vienen abajo el amor está desapareciendo el amor nadie habla el romanticismo nadie habla el romanticismo esta cosa de comprometer con otro además ya incluso la institución del matrimonio del amor y de estar buscando el amor permanentemente y entender que esto no es un puro juego esto no es sexo aquí hay cosas mayores así que lo recomiendo muy muy y de comida fíjate una cosa todos saben los que nos siguen que yo estoy buscando urgueteando mis recuerdos en comida y me acordé de la primera vez que probé el huevo a la copa allá de haber sido el año 65 en la casa de una tía en Santo Domingo y quedé maravillado y mi amor con el huevo a la copa con pan molido adentro y con harta salinita y se hierve como decía mi tía Chila se hierve tres avemarías pero mira yo hasta el día de hoy hasta literalmente hasta el día del desayuno para mí es sinónimo huevo a la copa pero viene de esa época buena tú hoy yo en película les recomiendo que la terminé de ver hoy Madoff el monstruo de Wall Street completa es una miniserie buenísima porque agarra o sea lo habían acusado el 2001 el 2002 el 2003 o sea le habían servido en bandeja a la DCC el caso y no lo pillaron nunca y de hecho lo pillaron cuando vino la crisis del 2008 si no el gallo sigue adelante es una cuestión increíble después el hijo que se suicida otro que se muere de cáncer el socio que se suicida bien bien impresionante en libro alguien me dijo César en este libro te mencionan y no muy bien y es el libro señor director de Mirko Macari que fue el director de El Mostrador en que hace un análisis político de un poco de la época de la concertación y te acuerdas que ellos hablaban siempre del partido del orden bueno entonces dice que él escuchó una entrevista mía en Emol TV en que yo digo de todas las personas que pueden ser presidente cuál le gusta más yo digo lagos porque a lagos no le andan con huevás y estos cabros de ahora no se saben ni sacarlos los mocos entonces este Mirko Macari dice ah no un expatri libertad un dirigente de gremios empresariales que prefiere a lagos bueno aquí hay un contuernio en el fondo entre el empresariado la derecha y la concertación obligado a leerlo ahora tiene buenos análisis yo he entretenido muchas cosas he entretenido y volviendo a los recuerdos también de 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 marjónico me lo recordaron los membrillos al jugo que estamos en la época además con un poquito de leche en estlé de crema en estlé una maravilla eso no lo no como hace 30 años membrillos al jugo así que eso oye cuídense del frío si pero no nos vemos la otra semana la otra semana voy a estar en el sur así que voy a transmitir desde vamos a estar colgados desde allá me parece oye y de nuevo mi pena por tu asistente que era era una simpatía bueno ustedes no tienen por qué conocerla pero era lo más cariñoso que puede haber y lo más atenta que puede haber y nexo para coordinarnos entre nosotros sí no terrible le ha hecho mucho de menos y nos dejó un hoyo en el corazón a todos ahí en la oficina muchas gracias bueno ya puse nos vemos la otra semana entonces ya chiquillos hasta la otra semana que estén bien chau chau